Ya, atención niños y niñas de primero básico, bienvenido a nuestra última clase de historia del dosier número 8 y es la última clase de historia también que vamos a tener para finalizar el año escolar. Por lo tanto, cualquier duda que haya quedado en alguna de las clases me la hacen saber ya que es nuestra última clase de historia. Como ustedes ya saben, ya se está acabando el año. Hoy día terminamos con el dosier número 8. La próxima semana vamos a tener evaluaciones. Por lo tanto, lunes y martes voy a tomar evaluaciones de lectura y de escritura en lenguaje y también me van a enviar las fotitos de las otras evaluaciones de matemática, de ciencia y de historia. La clase subsiguiente, la semana subsiguiente, vamos a tener clases solamente algunos días de la semana. No vamos a tener clases todos los días, ¿ya? El lunes y el martes, el lunes 7 y el martes 8 son feriado e interferiado, por lo tanto, no nos conectaremos a clases. Y el miércoles y el jueves y el viernes estamos viendo con la jefe de UTP tener solo una clase en el día para que ustedes puedan también ir bajando la intensidad de clases y se vayan descansando un poquito porque hemos tenido un año muy trabajado, muy agotador, por lo tanto, vamos a tener menos clases. Y nuestra última semana de clases de diciembre también vamos a tener poquitas clases y vamos a tener solamente talleres de Navidad, donde vamos a hacer un día galletas de Navidad, otro día vamos a hacer unos adornitos para que ustedes puedan poner en su arbolito de Pascua o puedan adornar su casa, ¿ya? Así que cualquier duda, lo más probable que le llegue el calendario de las próximas semanas, durante la próxima semana lo va a enviar la jefe de UTP a la página web y yo se los envío también a través del WhatsApp para que ninguna mamita tenga dudas, ¿ya? Así que vamos a ir bajando de a poquito nuestra intensidad y nuestra cantidad de horas porque ya estamos llegando a finalizar el año. ¿Ya? Nos vamos a ir de lleno a trabajar en nuestra clase de historia. La semana pasada vimos algo muy importante en nuestra clase de historia. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos la semana pasada y lo que hicimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? A ver, el viernes pasado. Hagamos memoria, estamos trabajando sobre nuestro país, sobre Chile. Hemos visto diferentes características de nuestro país. A ver, veo manitos levantadas, la Pascal, Jexael. A ver, Pascal primero, dígame. Hicimos el pancito y vimos los bailes típicos. ¡Excelente! Muy bien, Jexael. Vimos las comidas. Sí, súper bien. Y los bailes. Y los bailes, perfecto. Y también vimos algunas celebraciones que por lo general son religiosas, ¿cierto? Vimos la celebración de la fiesta de la Vendimia. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fiesta de la Vendimia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que era la fiesta de la Vendimia? A ver, la Monse. ¿Dónde aplastaba las uvas con los pies? ¡Excelente! Muy bien, Monse. Esa era la fiesta de la Vendimia. También estaba otra fiesta, que era la fiesta de la Tirana. ¿Quién se acuerda cuál era la fiesta de la Tirana? A ver. ¿Quién levanta la mano? ¡Joaquín Jomans! ¿Quién es Joaquín? La Tirana era cuando, ya sabes, cuando una reina y todos se ponían máscara. ¿Ya? Los hombres con las máscaras representan los esclavos y las mujeres representan la Tirana, la reina. La reina, muy bien. Era una fiesta a la Virgen, ¿cierto? A la Virgen de la Tirana. Por eso les bailan y hacen esta linda fiesta en el norte de Chile. ¡Excelente! Muy bien. También vimos las comidas típicas. ¿Quién se acuerda qué comidas típicas vimos en un video que yo les traje? A ver. Voy a ir preguntando por lista, a ver si alguno se acuerda de alguna comida típica. El que no se acuerda me dice, no, me acuerdo el tía. ¿Ya? A ver. El Agustín, ¿se acuerda de alguna comida típica? Empanadas y humitas. ¿No te escuché el otro? Empanadas y humitas. Empanadas y humitas. Muy bien. Excelente. Amaro, ¿te acuerdas de alguna comida típica que vimos la semana pasada de Chile? ¿O tú sabes alguna? ¿Algún postre típico? Porotos granados. ¡Excelente! ¡Qué rico! Porotos granados. Que ahora viene la temporada de porotos y de choclos. Muy bien. Basti, ¿te acuerdas de alguna comida típica que vimos la semana pasada? Sí, la cazuela y los porotos. ¡Excelente! La cazuela, los porotos. Muy bien. Vamos por lista. A ver. Catalina Peña, ¿te acuerdas de alguna comida típica? Tía, el día de la mazo comí humitas. ¿Comiste humitas? ¡Qué rico! ¿Y te gustan? Sí. Súper bien. ¿Comiste comida típica el día de hoy? Comí humitas con tomate. Con tomate. ¡Qué rico! Muy bien, Catalina. ¡Excelente! Joaquín Jómanz, ¿alguna comida típica la recuerdas? Me acuerdo dos. ¿Cuál? El pan amasado y las humitas. Pero una vez comí humitas y a mí me gusta con azúcar. Con azúcar a mí también. Muy bien, el Joaquín. El Matías Luna, ¿se acuerda de alguna comida típica que preparamos? O sea, que vimos la semana pasada y preparamos una también, una receta. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas y no te acuerdas la receta que preparamos? Ya, ya me acordé. ¿Pan amasado? ¡Pan amasado! Muy bien, Matías Luna. Excelente, se acordó el Matías. Perfecto. Monse, ¿te acuerdas de alguna comida típica? Empanadas. Empanadas. Muy bien. ¿Pascal? En pastel de choclo, mate con huesillo y sopa y pilla. Sopa y pilla, muy bien. Excelente. Finalizamos con Yexael. ¿Ya es Yexael? ¿Te acuerdas de alguna comida típica que vimos la semana pasada? La empanada, la cazuela, el curanto, el pastel de choclo, la humita, el zapaleno. Excelente, se acordaba de muchos. Muy bien. Muy bien, Yexael, qué buena memoria, excelente. Ya, como hemos visto, nuestras tradiciones de Chile. Nombramos las fiestas que tenemos, las fiestas del Quasimodo, ¿cierto? La de la Vendimia, las fiestas religiosas como la de la Tirana. Nombramos nuestros símbolos patrios, ¿cierto? La flor nacional, las comidas típicas, los bailes típicos. Pero hoy día vamos a ver y vamos a finalizar lo último de nuestra unidad, que son algunas celebraciones de otros niños en otros países del mundo. Ustedes saben que aparte de nuestro país, en el mundo hay muchos, muchos, muchos países, ¿cierto? Que vimos al principio de la unidad. Tenemos en América muchos niños que tienen diferentes culturas. Tenemos en Asia, en Europa, en Oceanía, diferentes culturas. Por lo tanto, hoy día vamos a ver algunas celebraciones que tienen los niños de otras partes del mundo. Así que vamos a trabajar con el libro desde la página 124 hasta la 127. Los que no tengan su libro, no se preocupen porque yo lo voy a proyectar todas las páginas aquí en el computador. Ya, así que no se preocupen. Ahí vamos. Perfecto. Ya. Atención, porque estamos entonces finalizando el dossier número 8 y finalizando con las clases de historia. Tenemos que reconocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo. Miren por acá, acá tenemos nuestro globo terráqueo, ¿cierto? Nuestro mundo. ¿Dónde aquí en el medio está América del Sur, que es el continente donde vivimos cada uno de nosotros? Y aquí abajito, recuerdan que está nuestro país Chile, que es largo y es angosto. Ya vimos las culturas que hay en nuestro país, ¿cierto? Nuestras características, pero ahora les voy a presentar algunos niños que viven en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Japón. Por ejemplo, en Estados Unidos. Japón, que está en Asia. Estados Unidos está en América, pero está en América del Norte, ¿cierto? Nosotros estamos aquí en América del Sur. Los niños de Tailandia, ¿cierto? Los niños de Bélgica y los niños de la India. Bélgica que están en Europa, los niños de la India que están en el continente de Asia. Tal como los niños de Kenia que están en el continente africano. Atención, porque los primeros niños que yo les voy a presentar son los niños que aparecen en la página. Les voy a nombrar la página para que la vayan poniendo ya. En la página 124. Miren para acá. Estos son unos niños especiales que viven en Kenia. Y en Tanzania. Estos niños se llaman Masai. Miren. Y tienen una característica muy especial. Porque estos niños se dedican al cuidado de los animales. Como las vacas y las ovejas. Ellos tienen otra cultura y los niños trabajan desde muy pequeñitos. Por lo tanto, ellos trabajan y cuidan los animales como las vacas y las ovejas. Tienen otra característica muy especial. Que se visten con ropas muy coloridas. Y adornan su cuerpo y su cabeza con diferentes collares de colores. Con joyas se utilizan muchas pulseras, utilizan cintillos, utilizan medallas que son parte de su cultura. Miren acá este niño. Tiene muchos, muchos, muchos collares puestos en su cuello. Y eso es parte de su cultura. Miren. Miren. Miren este niño acá. Tiene un collar y tiene unas medallitas y unos adornos colgados a través de sus ojitos. Miren. Muy bien. Son los niños Masai. Que viven en Kenia y en Tanzania. ¿Cierto? Hablan una lengua propia. Ellos hablan su propio idioma. Que se llama Mahá. Y también muchos hablan el idioma de inglés. Pertenecen a África. Miren para acá. Tengo otros niños. Dice. Mi nombre es Takachi. Y vivo en Japón. Celebramos junto a mi familia el... Hanami. 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 Y todos salimos a las calles, a las parques, allí a los parques a ver los cerezos como florecen en primavera. Primavera. Miren. Esta es una fiesta muy especial. La fiesta de Hanami. Me cuesta decirlo. Hanami. Esta es una fiesta muy especial porque se produce en todo Japón. Desde norte a sur. En todo Japón tienen muchos, muchos cerezos. ¿Ya? Y en primavera, que en este caso, en Japón, están en primavera entre febrero y mayo, aparecen muchas, muchas flores en los árboles de cerezos. Están todos los cerezos florecidos. Por lo tanto, es una fiesta muy bonita y una costumbre muy bonita. Miren, las personas salen en familia a los parques a ver estos cerezos florecidos. Se sientan debajo de los cerezos a hacer picnic, a compartir en familia y se sacan muchas fotos. Es una fiesta natural muy bonita que aparece en todo, en todo Japón. La fiesta de Hanami, que es la fiesta de los cerezos que están florecidos. Miren para acá, otra fiesta muy bonita que es en Bélgica. Dice, hola, mi nombre es Nicole y vivo en Bélgica. Algunos niños, algunos años, se celebra una tradición que se llama la alfombra de flores. Miren, esta celebración es una celebración muy, muy bonita. Miren detrás de la niña. Están todas las flores de muchos colores. Esas flores se llaman begoñas. Miren esas flores que están ahí atrás. Y con las begoñas arman esta preciosa alfombra, que por lo general es en la plaza central de la ciudad de Bruselas. Toda la gente va a ver este espectáculo muy bonito que son kilómetros y kilómetros de alfombra hecha por flores. ¿Saben cuántas flores utilizan para hacer esta alfombra? Usan 700.000 flores de colores que lo hacen unos artistas y van formando figuras, como aparecen aquí, como si fuese una alfombra. Todas las personas salen a las calles a ver primero cómo están creando esta alfombra y después mucha gente se saca foto alrededor de esta alfombra de flores que está hecha por begoñas de colores. Está, miren, aquí en el centro de la plaza principal, en el centro de la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Miren qué bonita celebración. Otra celebración que para nosotros es muy común. Esta celebración es una celebración que comenzó en Estados Unidos, que es la celebración de Halloween, que nosotros como chilenos también nos hemos impregnado de esta celebración. Y muchos celebran también Halloween, no a tan grande escala como lo hacen los estadounidenses. Ellos se preparan muchos meses antes para la celebración de Halloween, que es o noche de brujas, que los llaman en algunas veces. Adornan sus casas por dentro, por fuera, se preparan mucho para esta celebración. Se disfrazan los adultos, se disfrazan los niños para salir a pedir dulces. En muchas casas hacen algunos juegos como mansiones embrujadas, donde dejan que la gente pase y se divierta en esta celebración. Esta celebración es igual que aquí en Chile, es el 31 de octubre. La tuvimos hace poquito, la celebración de Halloween. Nosotros como chilenos y en varias partes del mundo han adoptado esta celebración, que era solamente de los estadounidenses, la hemos adoptado en diferentes países y en diferentes culturas. Por lo tanto, el origen de la celebración de Halloween es en Estados Unidos. Ven, ahí están los niños con sus alabazas pidiendo dulces. Miren esta casa, es como una casa embrujada, miren. Está muy adornada. Y aquí vemos que desde los más pequeños hasta los adultos, los abuelitos, los ancianos, todos se preparan para esta gran celebración de noche de brujas. Miren para acá, dice, mi nombre es Ranjit y vivo en India, donde celebramos una fiesta llamada Oli, los polvos de colores. Ellos dicen que esta fiesta de polvos de colores sirven para protegerse de las enfermedades. Participan niños, participan adultos. Es una fiesta que también se realiza en primavera, al comienzo de la primavera, y es de carácter religioso. Es una fiesta religiosa, como nosotros tenemos aquí la del cuasimodo. Ellos tienen esta fiesta religiosa porque dicen que estos polvos de colores en primavera los protegen para estar sano y para no tener enfermedades durante todo el año. Es una fiesta que lanzan hacia arriba polvos de muchos colores. Son unos polvos especiales que no son tóxicos, ¿cierto? Son como los polvos que usamos para teñir las comidas, ¿ya? Estos polvos colorantes que son comestibles, que no son tóxicos. Es un polvo muy parecido que ellos lanzan hacia arriba y tiñen las cabezas, los pelos, tiñen la ropa de colores. Es una fiesta muy bonita, muy entretenida, que los disfrutan desde los niños hasta los más adultos en India. Y acá también les traje para que ustedes vean que tenemos en la página 128 y 129 tenemos algunos niños que viven en otras partes del mundo y de nuestro continente. Por ejemplo, miren, aquí hay unos niños peruanos que están vestidos con sus trajes típicos. Son muy parecidos en el color, en su forma a los trajes típicos del norte de nuestro país. ¿Se dan cuenta? Usan el morral, ¿cierto? Y usan atuendos muy coloridos. Aquí vemos a un niño que es de China. Nosotros nos damos cuenta porque tiene su carita muy particular con sus ojos un poquito rasgados. ¿Cierto? Muy bien. Y aquí tenemos unas niñas que están en una celebración, en una fiesta de Tailandia. Son unas niñas tailandesas. Muy bien. Y también aparece en el libro una niña mexicana que también tiene una característica muy especial. Los mexicanos que también en el día de Noche de Brujas, ellos la llaman la noche de los muertos, donde celebran a sus familiares, se reúnen en familia y celebran a las personas que ya fallecieron. Como aparece en la película Coco, ¿cierto? Ya, vamos a ver. ¿Qué celebraciones les llamó la atención? Que son de otros países. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué celebración les gustó más de las que vimos? ¿La de la India? ¿La de los colores? A ver, Joaquín, ¿yo más? Me gustó la fiesta de, ya sabes, de los polvos de colores. ¿De los polvos de colores? Ese también me gustó mucho, es muy bonita. Pascal, ¿cuál te gustó? La de colores. También la de colores, muy bien. Agustín. Me gustó más la celebración de las flores. ¿De las flores? Muy bien, la de la alfombra de flores. Muy bien, excelente. A ver, ¿y el Yexael? ¿Cuál celebración le habrá llamado más la atención? ¿Cuál le habrá gustado? Parece que no está el Yexael. A ver, ¿el Basti? ¿Cuál celebración te gustó, Bastián? La de Halloween. La de Halloween, muy bien. ¿Y a la Catalina? El Halloween también. También la de Halloween de Estados Unidos. Y a la Maru, ¿qué celebración le llamó la atención? ¿Cómo celebran los otros niños? La de los colores. También la de los colores. ¿Y a la Monse? La de los colores. La de los colores. También es muy bonita la de India. Matías Luna, ¿cuál celebración te gustó? No, tampoco está. La de India. Ahí está, mi amor. La de India, la Oli, ¿cierto? ¿Y el Yexael habrá llegado? ¿Para que me comente cuál celebración le gustó? Me parece que todavía no llega. Ya. Atención, porque vamos a trabajar en nuestro cuaderno gris. Vamos a abrir nuestra última hoja, dígame. El Yexael, el Yexael, si está en el, en la clase, solo aprieta personas. Sí, mi amor, sí veo, sí, si está Yexael, lo que pasa es que quizás a lo mejor fue al baño o tiene problemas con su audio, porque está ahí su cámara. Ya, atención, vamos a abrir nuestro cuaderno gris y vamos a dibujar, vamos a dibujar la fiesta que más le llamó la atención que realizan los niños en otras partes del mundo. Ustedes ya me nombraron, así que por lo tanto van a dibujar, si les llamó la atención, la fiesta de los cerezos, que es en Japón, puede hacer muchos árboles con florcitas pequeñas que va la gente a celebrar y va a sacar fotografías a los cerezos. La fiesta de Hanami, si les gustó la fiesta de la alfombra en Bélgica, que es una alfombra de flores, dibuje la alfombra de flores, muy bonita, la fiesta de Bélgica, alfombra de flores. Si les gustó la de Halloween, puede dibujar la fiesta de Halloween, ustedes ya saben, con disfraces, con calabazas, ¿cierto? Si les gustó la fiesta de los colores, puede dibujar a los niños con su ropa de muchos colores, puedo dibujar un arco iris arriba, representando todos los colores de esta fiesta Oli de India. Los dejo ahí dibujando, cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan. Gracias. 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 ... ... ... ... ... ... Tía, ¿cómo es lo de India? Tía, no se escucha. Ay, perdón, no me di cuenta, estaba mi micrófono en silencio, perdón. Ya, Matías. La fiesta Oli, que es la fiesta de India, es la fiesta de los colores. Entonces, puedes dibujar a los niños con la ropa de colores manchada, puedes dibujar un arco iris arriba que representa los colores y la primavera. ¿Te parece? Ya. Y no me había dado cuenta que estaba en silencio, perdonen. Cualquier duda me preguntan. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme. Gracias. 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 Fiesta Oli. Sí. Sí, mira, ahí está. Los niños que van a hacer la fiesta Oli, la escriben así, que es la fiesta de los colores, con H-O-L-I. Fiesta Oli. ¿No le hice el punto? Ah, sí. Fiesta Oli. H-O-L-I. Los niños que van a hacer Halloween, voy a escribir acá abajo, fiesta Halloween, ya. Listo tía, mire. Mira, ahí están las personas tirando los polvos de colores, mire. Ya. Y ahí el título. Perfecto, muy bien, Joaquín Yomas. Ahí está la fiesta de Halloween. Los que van a hacer Halloween, ahí está escrito, fiesta Halloween. ¿Y alguien también va a hacer? ¿Alguien va a hacer la fiesta de la...? ¿Y alguien también va a hacer? ¿Alguien va a hacer la fiesta de la...? ¿De la alfombra de flores? Uy, yo tía. Ya, la voy a escribir, ya. No. 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 Caoli, fiesta de Halloween, fiesta de alfombra de flores. Así se llama la fiesta, alfombra de flores. Gracias, tía. Gracias, mi amor. Y le voy a dejar el libro para que escriban el título. Joaquín se pone ahí su estrellita con poderes porque ya terminó. Le quedó perfecto, hermoso, su dibujo de la fiesta de India. Gracias, tía. Gracias. 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 Yexael. ¿Volviste, Yexael? No la apague. No la apague. El de los cerezos. Tú vas a hacer la de los cerezos. Es que te preguntamos y parece que tenías problemas con tu audio o no estabas. La voy a escribir ya, mi amor. Esa fiesta se llama Hanami. Me cuesta mi pronunciarla. Me cuesta mi pronunciarla. La fiesta es la fiesta, mi amor. Es la fiesta de mi renunciarla. La fiesta de la fiesta de Halloween, la fiesta de la alfombra de flores y la fiesta de Hanami, que es la de los cerezos. Los que van terminando me van mostrando sus dibujitos. Sí, ya terminé. A ver, Amaro, muéstrame. ¡Qué lindo! ¿Cuál es la fiesta que hiciste, la de los colores? Sí. Está muy bonita, muy bien. ¿Le pusiste el título arriba? ¿La fiesta de Olí? No lo vi. Ah, perfecto. Muy bien. Fiesta de Olí. Perfecto. Muy bien. Estrellita con poderes para el Amaro. Ya, Montse, a ver. También hizo la fiesta de Olí, ¿o no? Te escribí el título con colores. Ah, muy bien. Excelente. Muy lindo tu trabajo. Felicitaciones. Estrellita con poderes para usted. Basti, ¿cómo te fue? ¿Tú hiciste la de Halloween? Sí. Perfecto. Ay, te quedó muy lindo tu trabajo. Muy lindo. Perfecta tu letra. Felicitaciones, Basti. Estrellita para usted también. Agustín Pinto. Agustín Pinto. ¡Qué lindo trabajo! Te quedó muy bonita tu alfombra de flores de Bélgica. Súper bien. Súper bien. Felicitaciones. Estrellita con poderes para el Agustín Pinto también. Los que van terminando me van mostrando para ir revisando. Ya, Catalina. Halloween también la Catalina. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¡Guau! ¡Qué tenebrosa! Muy bien, Catalina. Estrellita con poderes para ti también. Felicitaciones. Súper bien. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Excelente trabajo, niños y niñas. Muy, muy, muy bien. Nos había quedado pendiente la semana pasada un desafío que era de la página 123 que había que responder las preguntas de evaluación. Esa la dejamos pendiente porque la semana pasada hicimos la receta y a mí se me olvidó decirles. El que la tiene hecha, súper. El que no, la idea que la pueda hacer para que vaya refrescando un poquito la memoria y le ayude con la evaluación. ¿Ya? Monse, dígame. Es que yo escribí las respuestas de la que estaba de la última línea de abajo, de la de abajo, pero no de la que decía evaluación. Ya, perfecto. Sí, si igual le sirve. Lo importante es que si no la pueden escribir, que igual las comenten en la casa. Ya, porque les va a ayudar para la evaluación. Ya, le va a ayudar a resolver dudas y cualquier duda que tenga me la hacen saber. Ahí la Catalina Peña la hizo. Perfecto, Catalina. Muy bien. Muy bien. Son cinco preguntas y la de abajo también, que es en familia. ¿Ya? La idea es que la puedan resolver. No las voy a revisar porque hoy día es nuestra última clase. Muy bien, el Agustín las tiene listas. Pero les ayuda para el tema de la evaluación. ¿Ya? Para resolver dudas en la evaluación. ¿Ya? Les quiero desear mucha suerte en su evaluación. En las últimas, en las finales. Muy bien. El Bastián ahí la hizo perfecto. En las evaluaciones finales, cualquier duda que tenga con alguna pregunta o con alguna respuesta, yo estoy conectado todos los días en el computador para ir resolviendo dudas. ¿Ya? Me hacen llegar. Esta evaluación no hice videos porque les cuesta a veces un poquito más a las mamás grabarlo. Son solamente evaluaciones escritas, excepto la de lenguaje, que es la prueba que vamos a realizar el día lunes y martes. Yexael. Muy bien, Yexael. El Yexael hiciste tú. ¿Cuál fiesta hiciste? La de los cerezos, ¿cierto? La de Japón. Sí, es que al Yexael le gusta la cultura de Japón, de China, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, Yexael. Felicitaciones. Dígame. Y también de Corea. Y también de Corea, ¿verdad? Que usted habla coreano. Perfecto. ¿Qué me falta que me muestre? Solo la Pascal. Creo que solo la Pascal o el Matías Luna también. Muéstrenme cómo van, chicos. Tía, yo todavía no he terminado. Todavía no he terminado muchísimo. ¿Le falta qué? Has hecho. Muéstrame, muéstrame lo que has hecho. A ver. ¿Cuál es la fiesta que estás haciendo? La de los colores. La oli de los colores. Te está quedando perfecta. Te está quedando muy bonita. Si quieres, la termina ahí en la casa y me manda una fotito después al correo. ¿Le parece? Para que la haga tranquilo. Ok. Muy bien. Ya, a ver. Ahí la Pascal la tenía terminado. Muy bien, Pascal. La fiesta oli. Te quedó preciosa. Muy bien. Felicitaciones. Excelente trabajo, Estrellita con Poderes. Para ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? ¿No? ¿Todo ok? Damos por finalizada. Entonces, nuestra clase, nuestra última clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Los espero a las 5 porque hoy día tenemos orientación. No vamos a necesitar nada más que una hojita en blanco o el cuaderno o una hojita de blog. Lo que tengan ustedes en la casa, lápices de colores y el que puede trabajar en paint, que yo les voy a enseñar, lo vamos trabajando. ¿Ya? Así que un beso, un beso y se pueden despedir de sus compañeros. Chao, tía. Chao. Nos vemos a las 5. Chao, tía. Chao. Chao.